Lo único que necesito para decir soy dueño de un pedazo de tierra Es tener un grupo de tontos que me crean, que las mentiras se crean Lo único que necesito para decir soy dueño de un pedazo de tierra Es tener un grupo de tontos que me crean, que las mentiras se crean Tengo un hermano Wayu, que el desarrollo ha desplazado Tengo un hermano Yuva, que de su casa lo han sacado En nombre del progreso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Voy a robar tu cultura y todo por lo cual has trabajado tanto Mi madre es la tierra y tú la llamas propiedad